Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com El día de hoy les traigo un video práctico acerca de una extensión de Visual Studio Code que les puede saber mucho si a ustedes les gusta desarrollar APIs o básicamente les gusta mucho el backend La extensión se llama REST Client y ya lo he utilizado en uno que otro ejercicio pero el día de hoy voy a explicar netamente esta extensión Para que puedan darse una idea, REST Client, que es una extensión de Visual Studio Code vendría a ser como una especie de alternativa a aplicaciones clientes como Postman, Comenzomia o Postwoman o Curl y que les puede servir bastante si les gusta mucho Visual Studio Code y quieren probar sus APIs o sus REST APIs directamente en el editor Entonces en este video les voy a mostrar como instalar la extensión, de que se trata, como aprenderla y sobre todo vamos a hacer un ejemplo muy sencillito de como hacer las típicas peticiones REST para que puedan utilizar atajos de teclado, para que puedan escribir su código y sobre todo entender como utilizarlo en sus próximos proyectos Así que si les interesa conocer algo nuevo dentro de Visual Studio Code, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que les voy a enseñar es como instalar y como encontrar información de esta extensión Para hacerlo vamos a ir a nuestro Visual Studio Code y vamos a ir en esta parte donde dice extensiones o extensions En esta parte vamos a buscar la palabra REST Client y con eso vamos a ver esta extensión, REST Client De hecho hasta se van a poder dar cuenta que es la extensión por la cantidad de descargas que tiene, que supera el millón Esta es en si digamos como la documentación de la extensión, por lo general cuando instalan una extensión es recomendable que ustedes lean un poco acerca de que se trata y básicamente como utilizarla El día de hoy les voy a dar como un tour bastante rápido de las cosas principales Pero tiene algunas cosas bastante interesantes como utilizar curl, como integrarlo con GraphQL Incluso como utilizarlo con algunos lenguajes para poder empezar a probar nuestras REST API Ok, pero vamos por lo más básico, vamos a instalarlo Así que voy a ir aquí donde dice install y con esto vamos a instalar la extensión Ok, algo adicional a todo esto es que si ustedes notan cada vez que ustedes cambian una extensión Esta vuelve a cargar cuando vuelven a visitar la extensión Entonces aprenderlo desde esta página, digamos que va a ser un poco incómodo al inicio Porque esto se refresca cada vez que visitan la pestaña Incluso en este caso se me ha bogeado la extensión Entonces les recomiendo que lo busquen directamente en Google Pueden buscarlo como resclient vscode Y probablemente van a encontrar esta página del propio Visual Studio Code que es el Marketplace Y aquí pues ya tienen básicamente lo mismo Ok, entonces desde aquí es donde yo me voy a estar guiando Ok, lo primero que les voy a enseñar es lo básico, que es resclient Resclient básicamente es una extensión que les permite hacer peticiones HTTP Y también ver la respuesta todo dentro de Visual Studio Code Yo sé que muchos de ustedes si han creado alguna res API Pues ya utilizan un cliente res, probablemente Postman, probablemente Curl Y esos tipos de programas cliente O incluso muchos otros más Pero resclient digamos que tiene la ventaja de ser simplemente una extensión Entonces para muchos de ustedes que ya les gusta mucho Visual Studio Code Ya conocen atajos y ya tienen una configuración bastante agradable Pues resclient les va a venir bastante bien para poder ahora ya no tener que estar cambiando Entre el editor y otro programa cliente res Entonces de esta manera pueden tener una característica más Ok, entonces para empezar a utilizarlo aquí pueden ver unas cuantas listas de lo que ofrece Pero en resumen se los voy a mostrar los básicos que serían Pueden enviar peticiones HTTP Es decir, pueden enviar peticiones Get, Post, Put, Delete, Patch Y todas las peticiones HTTP que conozcan También pueden incluso enviar peticiones GraphQL Con incluso variables de GraphQL Pueden ejecutar comandos de Curl Que Curl es un programa también que les permite hacer peticiones HTTP De hecho hace mucho tiempo creo un video de Curl Si no lo vieron se lo dejo aquí en la descripción del video Y también les permite poder organizar múltiples peticiones en un archivo Básicamente ese es su fuerte Quizás muchas veces ustedes han desarrollado APIs Y el asunto es que otra vez lo tienen que volver a escribir O otra vez tienen que volver a entrar a su programa cliente Y volver a tipear la dirección Bueno, con esa extensión van a poder crear un archivo Y ese archivo van a poder ejecutar Digamos las direcciones que ustedes quieren probar Es decir, las peticiones HTTP Y de esa manera no van a tener que volver a tipearlas Incluso se lo pueden subir a su GitHub Y de esa manera todo el proyecto se sube con las peticiones Algo como lo que hace Postman Solo que de nuevo dentro del propio Visual Studio Code Ok, y también les permite poder soportar características típicas De cuando probamos REST APIs Como por ejemplo la autenticación Por ejemplo enviar cabeceras Ya sea para enviar unos tokens O cabeceras para especificar el tipo de contenido que estamos enviando Es decir, los típicos content type O los típicos headers relacionados con los Digamos con el token Con el JSON Web Token Ok, también tiene otras características Como por ejemplo guardar de nuevo Sus peticiones en un archivo El poder minimizar las respuestas El poder verlas a un estilo tipo curl Y también tiene unas cuantas características Que es para poder ofrecer variables dinámicas Esto se lo voy a mostrar Pero básicamente es como Guardar algunas direcciones en una variable Y poder utilizarlas de nuevo Ok, y otras características típicas Es que pueden crear un archivo con una extensión .http, .res O pueden hacer comentarios Ok, de hecho esto ya es como un resumen De todo lo que puede hacer Pero lo que voy a hacer en este video Es mostrarle de manera práctica como utilizarlo De hecho aquí les muestro un ejemplo muy básico De como hacer una petición get Ok, pero les voy a mostrar Digamos un paso a paso de como utilizarlo Está bastante interesante Así que les puede servir bastante bien Bueno, entonces vamos a empezar Como en este proyecto En este tutorial No voy a poder crear una res happy Si no, no va a tomar mucho tiempo Voy a utilizar una de internet Que es bastante típica Que se llama JSON Placeholder JSON Placeholder es básicamente Una API falsa Una API de prueba Ok, dentro de JSON Placeholder Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar Uno de los cuantos endpoints que nos ofrece Que nos ofrece algunos endpoints O URLs para poder pedir datos de publicaciones De comentarios, de álbumes, de fotos En este caso voy a estar utilizando este de aquí De publicaciones, post Y como pueden ver con esta dirección Cuando yo la visito Me da básicamente 100 objetos O 100 datos de publicaciones Entonces lo que yo voy a hacer es probarlo Con esa extensión Bueno, entonces vamos a copiar simplemente la dirección Seleccionando la dirección Control C o clic derecho a copiar Y vamos a ir en nuestro Visual Studio Code Probablemente ustedes van a hacer esto Y se los voy a comentar Por lo general ustedes van a crear un proyecto Que por ejemplo se puede llamar Reds API Supongamos que es una Reds API Con un lenguaje que ustedes utilizan mucho Supongamos PHP Y aquí vamos a decir Reds API y PHP Supongamos Obviamente una Reds API se puede crear Con cualquier lenguaje de programación Pero es para darles un ejemplo Vamos a abrirlo dentro del editor De Visual Studio Code Y ustedes crearían por ejemplo Su carpeta de CRC Y allí crearían todo su API Bueno, ahora ustedes en su proyecto También podrían crear algo como esto Podrían crear un archivo Que se llame por ejemplo Vamos a llamarlo Request Request.http Y no tienen que llamarlo así De hecho pueden llamarlo como ustedes gusten Pueden llamarlo por ejemplo Peticiones Http O peticiones Su guión Test .http Por darles un ejemplo Ok, en mi caso voy a llamarles Request.http ¿Para qué sirve esto? Bueno, esta extensión .http Es para que la extensión que hemos instalado Es decir, para que el REST Client Que hemos instalado Pueda reconocer que ahora nosotros Dentro de este archivo Vamos a poder ejecutar Algunas peticiones Como su nombre indica Peticiones Get Peticiones Post Put Delete Vamos a colocar un ejemplo Si yo pego esta dirección Que he copiado Pueden ver que aparece aquí Una opción que dice Enviar petición Básicamente lo que quiere decir Es que ahora yo puedo hacer Una petición get Por defecto en el navegador Se hacen peticiones get Cada vez que visitamos páginas Bueno, en esta extensión Es básicamente lo mismo Si escribimos aquí un clic O bueno, si damos un clic aquí En send request Pueden ver que me da la misma respuesta Que me da el navegador He enviado una petición get Es decir que cuando nosotros Pegamos una dirección Dentro de este archivo Ya estamos enviando Una petición get No es todo lo que podemos hacer También podemos hacer Otro tipo de peticiones Y se lo voy a mostrar Pero básicamente Esto sería el resumen Entonces Si ustedes quieren Ser más específicos Y quieren decir No, yo quiero enviar Una petición get A esta dirección Bueno, lo especifican de esta manera Get Espacio Y la dirección Ahora El asunto es que Ustedes van a tener Muchas peticiones En su archivo Entonces Este Digamos Esta extensión De alguna manera Tiene que diferenciarlas Porque ustedes pueden tener Algo como esto Pueden tener una de aquí Y pueden tener Múltiples extensiones O múltiples peticiones Y la extensión Tiene que diferenciarlas A cada una de ellas ¿Cómo lo harían? Bueno, para hacerlo La extensión Les recomiendo utilizar Unos triples Unos triples numerales Que es para que ustedes Puedan dividir cosas Por ejemplo Aquí yo haría Una petición get Por ejemplo Get post Y aquí podría yo Hacer una petición get De las publicaciones Pero de tan solo Un id ¿Ok? De hecho Pueden utilizarlo también A modo de comentario Obteniendo Una sola publicación Y aquí podrían Colocar Obteniendo Todas las publicaciones ¿Ok? Y como ustedes ya Se dieron cuenta Esta es la que pide Todas las publicaciones Aquí pueden verlo Pero si yo pego Esto debajo Aquí Y le digo Ok Aquí de todas las publicaciones Yo quiero tan solo La publicación número uno Y hago la petición Pueden ver que ahora Me devuelve tan solo Una sola Un solo objeto Un solo dato Entonces De esta manera Colocando Estos triples Numerales Es como diferencian Peticiones Aquí tienen La primera petición Aquí tienen La segunda petición Y de esta manera Es como van ordenando Su archivo Ahora supongamos Yo ya no quiero hacer Tan solo peticiones get Porque peticiones get Cualquiera lo puede hacer Cualquier aplicación Bueno Entonces lo que voy a hacer Es también hacer una petición post Que para esto Que para esto si se necesitaría Un cliente rest Entonces vamos a colocar Creando Una nueva publicación Ok Y aquí debajo Le voy a hacer Voy a hacer una petición post Y le doy la dirección Obviamente ustedes pueden Colocar aquí La dirección de su API Si es localhost Pueden tipear Http Dos puntos Slash Slash Localhost 4000 API Slash Lo que ustedes gusten En mi caso Estoy utilizando de nuevo Simplemente una URL De prueba Y en mi caso Voy a hacer una petición post A json placeholder Ok Entonces si yo envío Esto en request Pueden ver que Me dice ID 101 Es decir Ha intentado crear algo Pero por lo general Las peticiones post Se utilizan para Poder crear datos Entonces aquí Lo que yo voy a hacer Es enviarle también Una cabecera Para decirle que Le voy a enviar Un objeto json Algo bastante típico En los clientes redes Es especificar El content type El tipo de contenido Que voy a enviar Entonces aquí voy a decir Content type Application json Y como pueden ver Yo no tipeo todo tal cual Yo simplemente me ayudo Del autocompletado De Visual Studio Code Yo por ejemplo Tipeo type Y pueden ver que me dice Ah tú quieres escribir Content type Yo aquí tipeo json Y él me dice Ah ok Tú quieres escribir Application json Y es por eso Que también me gusta Utilizar esta extensión Porque a veces Con mis atajos Pues voy muy rápido Y puedo testear más rápido Ok Y algo importante Es que una vez Escriban esta cabecera De un espacio Y aquí debajo Especifican el request body El cuerpo de la petición Por ejemplo Yo en este caso Quiero enviar Ya que todas las peticiones Vamos a verlas Todas las peticiones Tienen un title Y un body El title es el título De la publicación Y el body es El contenido de la publicación Pues voy a enviar Uno nuevo Voy a decir Voy a crear un nuevo title Que se va a llamar Aprendiendo Vscode Y vamos a enviar un body Que tenga como contenido Está muy divertido Ok Vamos a enviar Esta petición post Con este contenido Y pueden ver Y pueden ver que ahora He creado una nueva petición Y le he enviado Estos datos Aquí Ok Adicionalmente Tan solo para hacerles Un comentario Es que Ustedes también tienen Información De por ejemplo Cuanto tiempo tomó La petición Cuál fue el peso Cuál fue el tipo De contenido Cuál fue el protocolo O la versión del protocolo Cuál fue el número O el status code Es decir El código de estado Que fue 201 Que es cuando se crea Algo nuevo Y así Entonces aquí Tiene información extra Esto vendría a ser La meta información O vendría a ser La información De la petición Ok Ya tenemos La petición es get La petición es post También podemos hacer Las peticiones delete Voy a empezar con la delete Porque por lo general Esto ayuda bastante Y pueden escribir Delete O eliminando Una publicación Algo adicional Es que Ustedes también No es necesario Que utilicen estos tres Estos tres numerales Para crear comentarios Si ustedes por si acaso Quieren escribir aquí Que eso Es un comentario Es el request body Pueden especificar también Comentarios de esta manera Con un numeral Y pueden decir Esto De aquí abajo Es un Request body Y De esta manera También pueden crear Un comentario Otra forma de crear Un comentario Es también con los dobles Slash Como podría ser En lenguajes tipo JavaScript Y demás Sería algo como esto Podrían escribir aquí Por ejemplo Dobles slash Y podría decir Este es El body De la publicación Ok Estamos creando comentarios Este es el título De la publicación Y así van especificando Básicamente Lo Lo que están escribiendo Es decir Ahora ya no tan solo es un Cliente res Para probar cosas Sino que también Pueden tener luego Un archivo En donde Han hecho comentarios De las peticiones que hacen Lo cual ayuda bastante Cuando crea un API Ok Tan solo para darles un comentario Yo aprovecho estos tres numerales Porque por lo general Siempre creo estos tres numerales Y dividen Entonces aprovecho también Para colocar un comentario Entonces es otra idea Ok Entonces eliminando una publicación Para eliminar una publicación Se hace con la petición delete Y le voy a decir Voy ya de esta dirección De las publicaciones Quiero eliminar de todas las publicaciones La que tenga la número 1 Ok Le doy Send request Y pueden ver que ahora Me devuelve un objeto vacío Esto básicamente quiere decir Que ha eliminado esa publicación Obviamente Esta como es una API de prueba Si yo hago la petición Allí sigue apareciendo Pero Es porque de nuevo Esto no es de verdad Esto es simplemente para simular Pero al enviar la petición De delete Me dice que 200 Entonces significa que si lo eliminó Ok Ahora también vamos a enviar Un actualizar Voy a decirle Ok Voy a actualizar la publicación Número 1 Si recuerdan La publicación número 1 Es esta Tiene estos datos Title Con un Loren Ipsum Y un body Con un Loren Ipsum Que es básicamente Texto de prueba Bueno voy a cambiárselo Voy a decirle Actualizando Una publicación Por id Ok Entonces aquí voy a decirle Voy a enviar una petición Put A esta dirección De json placeholder Y voy a actualizar De todas las publicaciones La número 1 Ok Y aquí le voy a decir Voy a enviar adicionalmente Un content type Un contenido Que va a ser json Y aquí lo que voy a enviar Es lo siguiente Voy a enviar un title Y el título va a decir Este es La publicación Número 1 Y como body Voy a decirle Este contenido Fue actualizado Ok Simplemente para cambiar Esto de aquí Por el nuevo contenido Si yo envío esto de aquí En request Pueden ver que ahora me dice El id 1 El id de la publicación 1 Ahora tiene estos datos Ok Entonces ya hice Básicamente un CRUD O ya he probado mi API De una manera bastante rápida Simplemente Tipeando cosas Como si estuviera escribiendo código Es por eso que me gusta Utilizar bastante Esta extensión Pero Otra cosa que les puede ayudar Bastante Es que ustedes Utilicen una extensión más Como por ejemplo BIM O utilizan Atajos especiales En Visual Studio Code También les ayuda Ok Vamos a guardar esto de aquí Y Básicamente Cuando ustedes terminan su API Pues cierran el archivo Y Pues ya acabaron de probarlo Pero Lo suben a GitHub Lo pueden guardar Pueden hacer básicamente Lo que ustedes quieren Con este archivo Y Tanto es así Que luego cuando ustedes quieran Volver a probar su API Simplemente entran Y aquí está todo Tipeado tal cual Simplemente para volver a ejecutar Todo nuevamente Esto es una de las ventajas De esta extensión aquí Ahora Aparte de todo esto No es necesario Que le coloquen la extensión .http También podrían Colocarle otra extensión Llamada por ejemplo Res Si ustedes escriben Request.res Pueden ver que aún sigue Mostrando los colores Pero si Colocaran por ejemplo Cualquier otra Otra extensión Pues aún así sigue funcionando Porque el reconoce Digamos la sintaxis Ok Pero yo les recomiendo Que siempre utilicen Las extensiones .http .res Porque es más específico Le dicen básicamente Al editor Que esto es una extensión Dedicada a hacer peticiones .http Tanto es así Que incluso si ustedes Instalan por ejemplo Una extensión de iconos Por ejemplo Material Icons Vamos a verlo Material Icons Aquí está Material Icon Team Este son los El pack de iconos Que yo utilizo Por lo general Con Visual Studio Code Y por ejemplo Ustedes le dicen Ok voy a utilizar Material Icon Team Y si vienen en su proyecto Pueden ver que Material Icon Team Reconoce la extensión .http Y le coloca un iconito Ok Lo mismo con Res Y ustedes colocan Request Res Lo mismo Ok Simplemente para hacerles Un comentario Bueno Entonces Con esto ya tenemos La idea de Por qué pueden utilizar Esta extensión Para ahorrarse un poco De trabajo Ahora Aparte de todo esto Lo que ustedes también Podrían hacer Con esta extensión Es tener atajos De teclado Que es bastante útil Cuando Supongamos Ustedes quieren Ejecutar esto De manera rápida Para ver esto Ustedes pueden Tipear por ejemplo Pueden enviar Una petición De manera rápida Con control De hecho por aquí Creo que se los menciona Vamos a verlo Bueno no se los menciona Si no se los menciona Pero bueno Pueden enviarlo Con el atajo Control al R Si ustedes escriben Control al R Esto se ejecuta Automáticamente Entonces Si ustedes tienen Por ejemplo Una manera de navegar Rápida Pueden bajar Y pueden decir Ok yo quiero ejecutar Este petición Post Control al R Y bueno Aquí me dice Debe ser un token Válido Ah bueno En este caso He arruinado el token Porque aquí necesito Un espacio Lo siento Ok vamos a guardar Ahora si Vamos a enviar Esta petición Control al R Y bueno Aquí me ha fallado Ah no Ahí está Ok entonces Tan solo se demora un poco Pero básicamente Se ha ejecutado La petición O ustedes dirán Bueno yo también Quiero eliminar algo Pues vienen aquí Simplemente posicionan El cursor Control al R Y esto elimina El objeto Como pueden ver Entonces de esa manera Pueden ejecutar Otro atajo También bastante útil Es el Digamos El que les permite Poder Ver el historial De lo que han ejecutado Por ejemplo Yo para este tutorial Les he mostrado Como hacer peticiones Get, post, put, delete Y demás Entonces si ustedes Quieren ver el historial Pueden presionar F1 Y aquí pueden escribir Por ejemplo History History Y con esto Pueden ver por aquí Resclient View Request History Ok Resclient View Request History Si dan un clic Pueden ver Todas las peticiones Que yo he hecho Bastante útil Entonces de esta manera Si yo quiero ver Ah ok Hice esta petición Post Get post Esto fue la petición Que hice Como pueden ver Se guardó Ok Entonces pueden volver A copiarlo Y pegarlo También bastante útil Ahora Para saber un poco más De todo esto Pueden buscar de nuevo La documentación Aquí En el propio Visual Studio Code Marketplace Aquí pueden ver Por ejemplo Algunas de las Digamos Características extra Algo que también Les podría servir Por ejemplo Es la respuesta Supongamos que Usted hace una petición Post Y ustedes tienen Toda esta respuesta De aquí Y quieren guardarla Por alguna razón Ok Pueden venir aquí Y pueden ver Que aquí hay un icono Que dice guardar Respuesta completa Aquí dice Guardar simplemente El body Es decir esto de aquí O pueden copiar Directamente El response body Es decir esto de aquí Para no sé Pasárselo a otra aplicación O algo por el estilo O aquí también Pueden tener opciones Como por ejemplo Fold response Que lo minimiza Fold es para minimizar La respuesta Unfold para maximizar Y también tienen Otros Digamos Otras típicas Opciones Para cerrar Todas las pestañas O cerrar Y guardar Ok Entonces aquí Si ustedes dan un click Les dice Donde quieren guardar El archivo Quizás lo quieran Guardar aquí En este proyecto Por aparte O en un drive O en la nube O por el estilo Entonces ya tienen Otra opción más Y nada más Básicamente esto Es lo que quería Mostrarles el día de hoy Me gusta utilizar Bastante esta extensión Porque de nuevo A veces Hay ocasiones En las que nosotros No queremos utilizar Todo un cliente grande Como postman Porque estamos creando Quizás un microservicio Y queremos testear No solo unas cuantas rutas Específicas No queremos testear Todas las redes APIs Sino tan solo Un servicio De toda nuestra arquitectura Entonces esto El que lo subas Con tu GitHub Está bastante bueno De esa manera Ya la otra persona No tiene que dejarse Un postman O no tiene que Hacer una importación O tiene que crearse Una cuenta En otro Resclient Solamente Aquí ya viene El archivo Con la manera De probar rápidamente Las APIs Algo adicional Y casi me estaba olvidando Y es que Es muy importante Es que también Si ustedes por ejemplo Ustedes están desarrollando Una API Y tienen una URL De prueba Y en producción Tienen otra URL Esto de aquí También lo pueden guardar En una variable Pueden cortarlo Por ejemplo Control X Y arriba Pueden crear una variable De hecho aquí En la propia documentación También lo explica Si vienen por aquí Vamos a ver por aquí Vamos a ver Variables Variables De hecho Control F Vamos a buscar variables Ok Las variables Vamos a buscarlo Las variables Se definen A través de un Arroba De hecho por aquí Lo vamos a ver Environment Variables Aquí está Variables Ok Para las variables Lo único que tienen que hacer Es colocar una sintaxis Como esta Vamos a verla Por aquí Aquí está Coloca un arroba Igual Y el valor Por ejemplo Aquí yo voy a crear Un arroba Y voy a colocarle un nombre Voy a colocarle My API Ok No tiene que llamarse así Pueden llamarlo como ustedes gusten API O mi dirección O dirección Y o por ejemplo Desarrollo O como gusten En mi caso voy a llamarle API Igual Y voy a colocarle la dirección Entonces luego cuando quiera hacer peticiones Le digo Vas a hacer una petición Get A API Slash Post Y que es API API es esto Entonces esto de aquí Se reemplaza En esta parte Y de esta manera Ya no tengo que tipear todo esto Simplemente le digo Ok Voy a De API Voy a hacer una petición Get De todas las publicaciones Uno De API Voy a hacer una petición Post De todas las publicaciones Ok O bueno Voy a hacer una petición Post A publicaciones Y aquí De todas las publicaciones Voy a hacer Una petición Delete De la publicación Uno Y todas siguen funcionando Igual Si yo ejecuto esto Pueden ver Bueno vamos a esperar Un poco Vamos a enviarlo Bueno creo que no lo guardé Ok me dice Not found Ah claro El asunto Y me he equivocado Es que aquí Le he colocado Arroba Para declarar Es arroba Para poder interpretar Es entre llaves De esta manera Es como lo va a interpretar Lo ejecutamos Y pueden ver Y así funciona Ok de nuevo Perdón Era con doble llave Para interpretar Ok Entonces de esta manera Es como interpretan el valor Con el arroba Declaran La variable Con el doble llave Interpreten el valor Ok entonces esto es lo mismo Ejecutan Se interpreta Ejecutan Se interpreta Y así va funcionando Ok Y básicamente Eso es todo Por el video del día de hoy Espero que les haya servido Esta ascensión Yo les recomiendo Que las prueben En sus próximas APIs En sus próximos proyectos O quien sabe En cualquier otro proyecto Donde necesiten Hacer peticiones HTTP Bien Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si tienen otra ascensión Que les recomendaría Que la vea O que haga un video Acerca de eso Escríbeme en los comentarios Y eventualmente Voy a publicar Muchos más videos Acerca de esos temas Nos vemos muy pronto